por ser siete reales y 990 aunque también te digo se ha ido se ha desaparecido alejandro mi amor aquí no tengo nada puesto para empezar la cámara ahora sí ahora se entiendo callarse ya por favor callarse ya no puedo más tío no puedo más esto aquí aquí si está bien de tamaño alejandro si te vale que él empezó a alejandro ahí está ahí está un aplauso se ha ido porque tenía que hacer mi win era muy importante que haces modelado vale raúl me cae muy bien que a ti también jacob eres mi ídolo chuparía todo el nabo si pudiera ahora si queréis nos podemos quedar aquí todo el directo así el resto del directo así todo está un poco desordenado se ven cositas quieres que reaccionemos a un vídeo quieres que me haga una paja en directo quieres que enseñe los cojones y la polla quieres que haga una tirlis hacemos una tirlis vamos a hacer una tirlis primero espérate raúl link remover pie me cierra ya donde está la página vale este es tirlis de qué de sexo tirlis de sexo de temporadas de fortnite tirlis de temporadas de fortnite voy a buscarlo por nights por irams por arms the man for a ranking alo alo de sexo anal m m m descuido mario marx y melo skin mario marcelo capítulo 5 temporada 1 la mañana empieza la temporada 2 capítulo 5 temporada 1 estamos cuantos personas quedarse aquí quedarse aquí no te vayas no te vayas por favor jajaja ay dios mío pone season with forney oye venga va esta season 6 tenía un pase con muchos culitos madre mía se viene la season 6 tú madre mía se viene así se la meto en fornite mira que los culos gordos llegan no ha pasado nada a ver didn't play no simplemente no no después aquí en ese viviría un poco no viviría viviría ahí en verdad vamos a ir abajo arriba bueno después aquí mierdonazo absoluto aquí si quiere se puede quedar en su casa como que no sabía que fortnite tenía un vídeo pero de dónde ha sacado la gorra jaja eso es porque fue un día en los carnavales de santiponce que es un pueblo perdido por aquí fue un día un chino de allí los famosos chinos que hay en todos lados un puto chino me encantan los chinos y nadie le dije tiene una gorra de policía marítima que hoy he venido a saltar algunas conchas alguna que otra concha y me dijo la nota así al fondo de qué habla básicamente pues me dio esto es policía marítima y él también me dio la pistola y dijo aquí tiene pistola para saltarla a ver esa concha vamos a ello vamos a ello con la polla gigante si se quiere si quiere se puede quedar en su puta casa de hecho voy a poner su puta casa porque no me han quedado tranquilo después esto digamos que es existe en el plano está bonita digamos bonita estéticamente después está buenarda después está viviría ahí viviría en esa temporada viviría esto es la 1 del capítulo 1 esta temporada 1 del capítulo 1 viviría yo creo que aquí faltan bastantes objetos por 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 implementar en el juego aquí faltan bastantes cosas por estar que viviría tampoco viviría ahí pero bonita es y buenarda también es yo creo la primera la mítica la legendaria está ordenada que guapo gracias raúl después la 2 a buenarda yo creo sí 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 es que tampoco viviría aquí a ver está muy bien yo creo que está mejor que incluso que está de si lo puedo ordenar así está mejor es la 2 mejor que la 1 yo creo y después la 3 viviría viviría yo la 3 es la polla en la 3 en la que la primera que tuve el pase el pase del barpas fortnite battle pass y la verdad que tengo bonitos recuerdos de eso después la 4 viviría también y sin verdad la 3 la 4 mejor que la 3 es mucho mejor que la 3 tampoco mucho pero bastante mejor que la 3 la 4 es mi favorita yo creo de todas la pondira en vividia que fue cuando apareció pisos picados y todo el rollo es sí pero es que la 2 faltaba un poco de objetos había como escasez de objetos 5 es buenarda la 5 tiene que estar por debajo de la 4 eso es así eso es así y después de aquí yo creo que está es que la 1 tampoco tan buena la 1 es buena pero porque es muy tradicional yo sé clásica muy y la 2 mejor que la 5 y la 5 mejor que la 1 y así pero así yo lo pondría después esta en las 6 no te diste a las 6 es bonita clase tampoco me gustó mucho en verdad que es que yo creo que las 6 incluso en existe esta estaría entre bonita y existe en el plano porque me la sudo un poco estuvo más o menos con el cubo ese que volaba pero no sé yo si más no sé ahora ahora lo leo no ahora los escucho después la 7 es bonita yo la pondría aquí en bonita me gustó bastante yo me acuerdo de estar con alejando en mi casa esperando literalmente levantado desde las 7 de la mañana como dos putos frikis esperando la temporada que se actualice y todo el día jugando después todo el día así 7 me encantan pero claro encantarse a mí me encanta a mí me gustan no me encantan son bonitas pero yo las 7 mejor que las 6 yo creo en las 6 empezó a jugar bastante gente también que la gente que empezó a jugar en la 4 y las 6 sobre todo pues la esta sí me gusta bastante más ellos lo de la lo de los bolonchos madre mía lo de los bolonchos madre mía lo de los bolonchos está entre bonita y arda 7 fue muy buen aceite fue muy buena navidad vicio literalmente es que literalmente son sinónimos que buena es que a nivel de buen arda puede ser a lo mejor la última o la última de buen arda o la primera de aquí la 8 en buen arda o en bonita jacob y raúl buen arda bonita la 9 fue una puta mierda la 9 fue se puede quedar en su puta casa fue el 7 con los aviones de mierda la 9 fue una puta mierda pero absoluta desde méxico que desde méxico crack que intentaron innovar y la cagaron alguien me ha saludado desde méxico un saludo desde españa desde andalucía sevilla soy sevillano como la madre que me parió no se baila sevillana pero soy sevillano la 8 en bonita la 8 bonita vale pero la primera entonces de bonita la décima fue de las mejores y la 10 pueden irse a tomar por uno poniendo la décima fue de las mejores y el otro poniendo la décima es una puta mierda a ver a mí la décima existe en el plano para mí no está mal la 9 sí que es verdad que se puede quedar en su puta casa digamos pero en la 10 no está tan mal esto sí que por ejemplo esto es un puto mierda absoluto como la madre que me parió con una casa de grande a un edificio entero está el cap 2 entero bueno a ver la temporada 2 por ejemplo esta existe en el plano bonita verdad para del depo más o menos bonita hola cómo estás bro yo estoy bastante bien y tú bro pero ésta sí ésta sí que fue un mierdo era igual que la 9 no cambio ni el mapa bro seguí pelándose por la temporada 9 y la 10 y ahora existe en el plano bastante existe porque está ahí la chubo ahí y ya está nada más esto qué coño es tal de galactus no ayúdame a hacerme la play y 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 esta cuál es la tío a esta fue una mierda porque dan su puta casa se puede quedar en su puta casa y esto cuál es hostia lo de los prehistóricos bueno está existe en el plano sin más cuerdos una vez la 10 por encima de la 9 si las dos son iguales de mal a 10 cuál es la 10 es esta y la 9 es esta lado no son igual de mierda la 9 fue peor que no es que se puede quedar su casa y la 10 estuvo mejor en plan porque metieron más cosas más escopetas en plan sobre todo la escopeta la única vieja más o menos que yo tenía invasión bueno 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 de la verdad soy tu fan yo soy también tu fan xavi yo soy tu fan tú no eres mi fan vale la escopeta es de combate yo soy tu fan esa la que combate la mierda por esa yo he jugado bastante tiempo la de venom la jugué la de que diga la del carnaje la jugué bastante pero la de invasión no me acuerdo una mierda existe en el plano yo creo ya está y la del carnaje bonita sin más toques nexus ostia caro que no puedo poner a la misma altura de hecho no la invasión se puede ver en su puta casa la de los ovnis se puede quedar en mierda en absoluto la de los ovnis se puede quedar en mierda en absoluto la de spiderman mira ve tú esta me gustó esta es bonita por ejemplo me voy a suscribir porque soy nuevo vale muchas gracias xavi te quiero mucho eres el mejor eres chupi guay eres chiquibay eres luxmaxing eres lo más luxmaxing que haya visto yo en toda mi vida qué es esto qué mierda es esta de temporada esto es una puta mierda no esto a mí me suena a mierda en plan me huele de aquí huele a mierda desde aquí huele como la de los ovnis da más asco que una gorda en una disco esta ni me acuerdo tío pero me suena eso me huele a mierda la verdad yo creo que aquí yo creo que lo suyo es aquí literalmente aquí puede ser después esta me suena más que hubo polémica con esta skin porque tenía el culo extremadamente como muy gigantescamente gordo o algo así que lo tenía como uy perdón dime no sé qué ha pasado dime no sé qué ha pasado estoy rayando tío tanto hermano la del culo de bonita mínimo bueno yo diría que aquí en verdad a mí no me gustó mínimo bonita a mí me gustó más la de spiderman con que como sigáis poniendo hermano me voy a cagar en vuestro amor yo creo que monita está bien la del culo gigante el paradise no juegue mucho la verdad yo creo que existe en el plano no es que en verdad está más bonita sí no puede ser que esté aquí la del pera da y se puede quedar en su puta casa mira si alguien lo dice quien haya sido si tú lo dices yo la pongo aquí y no tengo ningún problema en ponerla y la verdad porque es que me la suda todo el nabo completamente no ha jugado mi vida dos por diez españa y igual méxico y españa yo soy un policía marítima de aquí de españa tú sabía eso de méxico no hay esta que coño es de un hipoteca de cuál es esta ni esta tampoco ni esta tampoco esto que es aquí ya dejo a forma y aquí ya no jugo a forma yo esta sí la jugué pero esta 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 y esta no me suenan de nada estas cuatro que quedan explicarme explicarme es una mierda porque no me acuerdo ni de ella jajajajaja vale pues bueno directamente no méxico si hay policía pero marítima marítima me refiero policía marítima en plan que te dicen traen como la la placa y si te la es la placa tiene autorización para inspeccionar de toda la concha dice en policía marítima pero esa concha no lo hay yo te digo las que quedan yo te digo las que quedan pues dime las quién eres raúl dime las que quedan venga va y ahí le voy a poner no de momento esto es que esto nadie lo jugaron yo no jugué a ninguno de esto por lo menos me suena a lo mejor este a lo mejor de alguna pasada y este también un poco pero es que si no me acuerdo existe en el plano a lo mejor no existe en el plano demasiado ya se puede quedar en su puta casa a lo mejor y esta no sé xd vale perfecto no sabes buscarlo busca policía marítima concha la de hoy y es buena arda porque tenía las espadas estaba la ciudad mega y volvieron los bosques pues la morada esta bonita si raúl lo dice yo tendré que confiar en raúl no me voy a poner aquí en su contra es una puta mierda no actualizaron nada la de la jungla es una puta mierda no vale puto mierdonazo absoluto que se puede dar en su putísima casa a la jugó todo dios esa fue pic de fortnite a la de uji sí la de uji yo creo que viviría también a tres que está pasando creo que en mi casa huele a medio a mierda no sé busca una colonia abre la ventana contrata la limpiadora no se limpia el polvo cerdo broma que mala ti no te puedo decir desodorante ve echando desodorante insecticida que también cambia el olor no si tú echas insecticida que quita el olor de mierda en plan aunque huele a puta mierda el insecticida o era mejor no bueno así se ha quedado así lo ves bien así raúl y jacob y todos y todos a veis xavi básicamente la de ac me pone más que una rubia la verdad es que a mí también me pone muchísimo la de la de uji de hecho ordenado sería la 4 primero nada está bien está bien que va andando y con un c4 en la mano estaba bien porque metieron la mierda del ariete pero volvieron las armas miticas y me recordó a la temporada del midas eis y ahí que yo la pondría en la misma que el midas o una por debajo vaya paranoia que me acabas de contar mano esta no la del c4 por una por debajo no está la del mida esta una por debajo ya está ahí se queda ahí se queda quién me llama me llama escucha fraude potencial me llama se lo debería coger o no se debería coger interesante tío un tanto asunto ahora sí está ahora sí está bueno alguna más alguna que veis que os haga que os haga una paja con los pies queréis que juegue el fornitador tío queréis que haga flexiones por el altavoz jaja ya lo he colgado no se lo he cogido es que habéis tardado mucho en responder mucho no no vale que vamos a quitar esto vamos a quitar esto ahora mismo a ver que hay por aquí que yo lo vea que hay ni hueso adiós mi gente un besito